Seguridad y salud en el trabajo. Este tópico de marketing de aplicarlo a nuestra gestión como especialistas en seguridad y salud en el trabajo es clave para poder mencionarle a la alta gerencia nuestros proyectos para poder transmitirles a nuestros colaboradores a nuestros trabajadores estas normas estas cosas que son medio ladrilludas complejas al usar el marketing podemos hacerlo un poco más amigable y transmitir ese mensaje de una forma más impactante. Quiero comenzar con alguna pregunta acá ¿Quién no ha probado Coca-Cola? De aquellos que no lo han probado ¿Quién no identifica este logo? Aún las personas que no tomamos Coca-Cola, cuando vemos este logo lo identificamos. Y esta vincha que ven acá donde este símbolo de estas dos orejas en esta parte hasta un adulto o un niño cualquiera de cualquier país lo asocia con Mickey Mouse. ¿Cómo es posible que una bebida azucarada negra gaseosa o un ratón hayan llegado a ser íconos del marketing? ¿Cómo es posible que la bebida más tomada en el mundo sea una bebida azucarada con gas y que el símbolo de la creatividad y de todo el mundo de Walt Disney sea un ratón? Un ratón, algo que es una plaga, algo que era algo que en la edad media era visto como una fuente de enfermedades hoy en día es el símbolo del imperio de Walt Disney. Todo esto gracias a qué? Al marketing. Sin el marketing Mickey Mouse sería una simple rata y Coca-Cola sería una bebida negra azucarada nada más. Pero gracias al marketing existe casi que un culto a la Coca-Cola y existe un gran reconocimiento de Mickey Mouse. Entonces, cosas como esas como que volver algo desagradable como una rata en el símbolo de amado por los niños y adultos es un golazo del marketing. Si nosotros podemos utilizar ese poder a nuestro favor tenemos ganado un gran porcentaje de la audiencia de nuestros trabajadores. Entonces, vamos ahora a ver cómo es el marketing tradicional cómo es la estrategia comunicacional que usamos comúnmente en el tema de promoción de los temas de seguridad y salud en el trabajo. Esta es una campaña un ejemplo de un programa de una acá de un póster incluso también un video que circuló en televisión y YouTube donde muestran a una familiar de un trabajador llena llena de sangre porque el trabajador se distrajo en el trabajo. no les parece grotesco ver esa sangre salpicando o esto como este es un póster que circula también en la parte de las empresas donde es obligatorio el uso del casco y la gente no lo quiere usar. Algunos más conservadores pues no muestran así tan abiertos pero muestran esta es una campaña que se hizo viral en internet igual no tienen la sangre explícita pero igual es grotesco a nivel mundial también miren incluso en el personal de bomberos se promueve esto es que máscara prefieres llevar la que te damos para tu trabajo o la que te pondrían en el hospital todos que tienen en común consecuencias negativas la muerte las lesiones las enfermedades esta de una compañía petrolera famosa dice que si superas el límite de velocidad o te vas con primeros auxilios o quedas en muleta o con un cuello ortopédico o te mueres esa es el mensaje que están transmitiendo acá o más modernas la gente que tiene ya este aparato de prótesis eso ya lo tienen todo el tiempo cuando manejan los vehículos cuando transitan por las calles entonces este mensaje de que te puedes morir por andar mirando el celular este es un póster que también circuló mucho que le estamos diciendo al trabajador acá le estamos diciendo burro imagínate estamos atentando con su autoestima le estamos diciendo que si no se protege es un burro y no es cosa de latino solamente esto es un póster de Estados Unidos y miren está en inglés y dice el peor tiene un doble sentido este póster las campañas de la OSHA y campañas de entidades a nivel mundial también hablan es de esto muerte lesiones daños cosas negativas mientras que acá vamos a ver el contraste con una estrategia en el que no tiene que ver con seguridad y salud y trabajo directamente pero si es un ejemplo de marketing del cual podemos extraer lecciones prácticas para nuestra manera de comunicar los mensajes es el ejemplo del tabaco por ejemplo aquí en Perú es prohibido hacer publicidad del tabaco en televisión y esto ¿por qué? porque la publicidad del tabaco fue tan efectiva y fue tan tan contundente que el consumo se disparó muchísimo entonces prohibieron eso y al contrario para disminuir el consumo lo que hicieron fue que colocaron estas imágenes grotescas en las cajetillas no sé si ustedes han visto un fumador que cuando tiene la cajetilla en la mano lo que hace es que oculta esa parte y lo que hace es que ignora el mensaje porque es grotesco ver a un pulmón todo necrótico allí todo lleno de humo o un pie con gangrena o todas estas cosas malucas y horribles que presenta miren todo esto todo son cosas negativas la estrategia de la organización mundial de la salud hasta hace muy poco ha sido exclusivamente con imágenes grotescas sin embargo las tabacaleras apelan número uno a cosas positivas como que como la masculinidad o incluso en el tema de las mujeres porque ya no solamente va atacando o buscando un público masculino también a las mujeres dice no te vas a ver mayor te ves más sofisticada te vas a divertir más vas a encajar mejor en tu grupo social tanto para hombres y para mujeres vas a tener mayor estatus te vas a ver más sofisticado e incluso más inteligente sin embargo ¿cuál creen ustedes que es la mejor estrategia? la que usan las tabacaleras de apelar a tus emociones a tu autoestima a tus sentimientos o la de la OMS de apelar a cosas negativas grotescas que dan asco ¿cuál creen ustedes que vencerá? los números no mienten la gente que consume tabaco es mucho mayor que en años anteriores esto no ha disminuido y por eso incluso la OMS se está reestructurando en la campaña y en la forma de transmitir sus mensajes por ejemplo ya en países como Australia y Canadá están teniendo la cajetilla neutra sin publicidad positiva por parte del tabacalero ni publicidad negativa por parte de la OMS sino neutra para ver si por lo menos así es más efectivo ya en la imagen muestra quién gana las tabacaleras han ganado así que usemos entonces las estrategias de estos ganadores las estrategias del marketing para vender nuestra gestión de seguridad y que la gente así como toma Coca-Cola tome conciencia de que debe cuidarse en su lugar de trabajo que podamos transmitir esto y que se pueda convertir en parte de la cultura organizacional en lugar de decir al trabajador burro porque no más bien apelas a lo contrario mira los guerreros espartanos la gente más valiente aún ellos usaban sus propios EPPs no estás diciéndole burro le estás diciendo es el ejemplo contrario eres la gente valiente el ejemplo de masculinidad de un espartano de valentía de hombría de todo esto le estás diciendo si tú usas tus EPPs estás mostrando que eres una persona tan valiente como los espartanos es totalmente distinto el mensaje en lugar de mostrar imágenes sangrientas como estas apelemos a la familia que es clave lo que quieres mostrar como afectas a tu familia pero no con imágenes grotescas que quieras voltear la mirada para no verlo o quieres olvidar rápido para que no te dé asco y puedas comer lo que estás comiendo y sin vomitar sino más bien cosas que te recuerdan a tu familia a tus hijos a lo que más aprecias en lugar de la izquierda donde estás hablando de cosas negativas muestres las cosas positivas mira si sigues respirando así no vas a poder estar luego el fin de semana en la barbacoa en el barbecue en el asado porque el humo te va a afectar o ponérselo más agradable te gusta el diseño de Spiderman mira usa la mascarilla como tú eres favorito en lugar de decirle que te vas a morir si vas a exceso de velocidad dile mira cuídate porque la persona más valiosa para ti te está esperando en casa mira es diferente o el en lugar de decirle prohibido porque la gente el mensaje cuando te dicen no o lo prohibido lo que engorda lo que da diabetes todo esto es lo más rico y la gente las cosas prohibidas pues la quiere